Así que no compramos premios, que es que ni siquiera nos avisan que están nominados Yo me enteré que estaban nominados a Nando y Yolo Porque yo me metí porque otro youtuber dijo que estaban nominados Y yo, vamos a ver quién estaba nominado Y me encontré a Nando y a Yolo Y yo, mira esto Y ellos ni siquiera sabían Igual con los Pepsi Music también Nos avisaron a Yolo y están nominados ¿Qué pasó con eso? Mira, esos premios no tienen ni fecha, crack Bueno, comente su cuenta en esta, crack Muchas gracias por haber votado por mí No voten más Por ahora no voten más por mí en los premios Pepsi Music Muchas gracias a los que han votado Pero, o sea, si los premios no me había fijado que no tienen fecha, crack Entonces, ¿qué quieren? ¿Que votemos dos meses? Tienen que decir la fecha para nosotros estar ahí